Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Sagitario, ¿quién te quiere? ¿Qué ocurrirá desde aquí a Navidad? ¿Va a haber un mensaje de esta persona? ¿Se acordará de ti en tu cumpleaños, o tú de él o de ella? Sepamos, Sagitario, si hay algo que le duele. ¿De qué manera piensa en ti? Porque también eres una reina de pentáculos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve, qué quiere contigo y si piensa tanto en ti como tú, en él o en ella. Sagitario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Encontraréis el botón unirse, al lado de suscribirse, en el inicio o en el ordenador. Y de ahí podéis tocar el cielo, vale muy poco. Saber cómo se habla realmente con los ángeles y cómo proceder para tener manifestaciones. Y a una persona encantadora en tu vida. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Sagitario. ¿Qué le gustaría decir a esta persona? Guías, San Rafael, Metatrón. Un as de bastos tú. ¿Qué le gustaría hacer contigo? Un as de pentáculos, un once. ¿Qué piensa cuando te recuerda? La emperatriz, un tiempo muy mágico para ti, Sagitario. Guías, ¿qué quisiera hacer contigo? Metatrón, un nueve de copas, ven a mi casa. Porque ya no aguanto más lo que tengo en mi corazón por ti. Muchos sentimientos, Sagitario. Y esta persona necesita expresártelos a través del contacto. Chacra del corazón, la carta de la fuerza, Leo, no puedo más. ¿Alguna vez o muchas has sentido su corazón? La emperatriz. Libra, Tauro, Venus, número tres. Sensuales. Hasta el infinito. Le gustas mucho, Sagitario. En el nueve de copas está Piscis. Duerme conmigo. ¿Qué quiere? Aries, Leo y Sagitario empezando esta lectura. Y tenemos a Tauro, Virgo y a Capricornio con este as de pentáculos. Sagitario, no es que tu persona solamente quiera escribirte o llamarte con estos ases, sino que quiere pasar mucho tiempo contigo. A solas, mejor. Sagitario, vamos a ver qué más oculta la carta de la fuerza, la emperatriz, un tiempo apasionado para ti. Llamas la atención de muchas personas, no solamente de él o de ella. Vamos a colocar Piscis en este nueve de copas. Sueña contigo, un corazón, y desea tocarlo, abrazarte de nuevo, encender tu pecho. Tenemos todos los signos de fuego, la tierra y Libra y Tauro. ¿Qué más se está pasando por su cabeza? Guías. San Rafael. ¿Qué siente el dos de bastos? Mucha impaciencia. ¿Cómo te ve esta persona, Sagitario? Un caballero de bastos, ¿qué eres tú? San Rafael. ¿Qué ocurrirá entre vosotros, don Sagitario? ¿Cómo te ve él o ella? Metatron, Uriel, San Gabriel. Crucemos los sueños, amigos, no las puedo volver a introducir, porque es San Miguel y tu propia carta. Empecemos, Sagitario. San Miguel, en paz y con aliento, moviéndome para alcanzarte. Sagitario y Escorpio, tú. Ya no puedo estar más tiempo aquí, sin decírtelo. Y sobre todo que te amo. Amigos, esta persona va a estar pecho a pecho contigo. Aries, eres una estrella para mí. Eso es lo que miro. Libra. Número 11. Si hay algo que dejasteis atrás, Sagitario, querrá pedirte perdón. ¿Quién eres? Su mundo. Capricornio y Acuario, número 21. Tocando el cielo. ¿Qué más? ¿Cómo te ve? Guías. San Rafael, San Miguel. ¿Qué significas para esta persona? Sagitario. ¿Qué le encantaría decirte en este momento? Aunque esté callando. Amigos, el haz de bastos de nuevo. Eres su emperatriz, Sagitario, una reina de bastos. Me vuelves loco o loca. Sagitario, esta persona pierde el control contigo. ¿Qué más siente? San Rafael. Dolor. ¿No está contigo, Sagitario? Guías. ¿Qué quiere el carro avanzar hacia su reina? San Rafael. Metatrón. ¿Qué sucederá entre esta persona y tú, Sagitario? Guías. Un sueño. ¿Qué está pensando cuando tienes un hombre en tu mente? Porque puede conectarse contigo a través de los sueños. Un paje de copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. Sí tengo el valor de escribirte. Porque necesito tu pecho en mi corazón. El carro número siete. Cáncer. Y si está dispuesta tu persona a luchar por una reina de bastos, aries, magia, una hechicera. ¿Guardáis misterio, Sagitario? Algunos hacéis magia en secreto. San Rafael. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. Un sol. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué le provocas, Sagitario? ¿Qué necesita decirte y hacer contigo, amigos? San Rafael responde para ti. Entre la rueda de la fortuna y unas de copas. ¿Qué quiere? Tu persona. Ya sé que algunos sois pareja. Otros. ¿Puede ser que alguien tenga a otra persona más? Va a elegir de Sagitario. Y además, no ha tenido a nadie como tú. Sí ha conocido personas. Yo estoy hablando de experiencia. Pero no como la reina de bastos. Caballor de pentáculos, Virgo y Leo. Me acechan las llamas en mi pecho. Es necesario que yo toque el tuyo. ¿Ves? Su corazón al descubierto Sagitario con San Rafael. Otra reina de copas, cáncer, una vidente. En el agua os estáis mostrando. Estos son vuestros sueños, Acuario y Pisces. Sí quiero y necesito decirte que te amo. Que me entiendes. Que sabes que necesito. La rueda de la fortuna, número 10. Tú, Sagitario. Ofreciéndote este as de copas, cáncer, Pisces y Scorpio. Se acercan tiempos, amigos, de mucho contacto, intimidad, de sobresaltos, de pasiones, de arrebatos, Sagitario. No lo vais ni a pensar. Guías, ¿cómo te ve? Amigos, hablando de pasión. Un paje de bastos. Guías. Tres cartas más para vosotros, Sagitario. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Cómo os ve, Sagitario? Amigos, una carta más. San Rafael. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Y cómo te ve? Guías. ¿Qué más nos quiere decir alguien? Sagitario. ¿Qué está haciendo el cuatro de bastos? ¿Quién eres, amigo? Sabía que iba a ser la emperatriz. Ya me conocéis. ¿Y qué hace tu persona? Mirad esto. Amigos. ¿Tu persona? Sí, se ha vuelto loca por ti. Cuatro de bastos, Aries, Júpiter y Venus. Me gusta como eres y el misterio que me ofreces ama las sorpresas, Sagitario. Esa lencería, esos labios rojos. O si eres un hombre atractivo, le gusta el juego, Sagitario. Aquí tienes a alguien con ganas de mucha aventura. En una fiesta puede invitarte a salir y también a conocer a sus amigos. Con San Rafael, número 6, Géminis, la respuesta es que sí tengo ganas de ti, a todas horas. El 2 de copas, Venus, Cáncer. ¿Cómo te pareces a mí? ¿Veis? El pecho, de nuevo, está junto a vosotros. Esta persona entiende de corazones, amigos. La emperatriz. De nuevo un pecho, fascinación. La fascinación es esa aura mágica que nos perturba de una manera exagerada y nos hace perder el control. Es demasiado lo que siente por ti. Libra, Tauro, Venus, mi emperatriz. ¿Y qué ha ocultado? Con dolor. La fuerza, Leo, número 8, ya la teníamos. ¿Qué esconde? Neptuno, Pisces, número 18, la luna. Que te he estado buscando como si fueras mi reina. En este espacio, que he tenido que soportar no tenerte. Que no sabía, o si estabas con otro o con otra, si tú me querías. Sagitario, en este espacio de la luna también hay magia y hay una hechicera. Si os ve como una persona muy mágica, le arrastráis. Saldrá de este sitio. Demasiado he estado con la fuerza y creía perder el control y no sabía si esta ilusión solo era eso. Un fantasma. Una quimera. Sagitario. Tenéis una historia bastante atípica. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Feliz mes de noviembre, diciembre. Tenemos mucho que hacer. Lecturas generales que compartir, Sagitario. Feliz semana, amigos. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias!